Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Aldengue, dalo vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión de Italianos y sus negocios. Programa que, como sabemos, está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Quienes hablan Arturo Curatola tiene que decirle que la conducción general de este programa está a cargo del doctor Francisco Tossi. Hola, Francisco. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Estoy con algún problema de interferencia, pero vamos para adelante. De cualquier manera tenemos que decir que esto, el manejo general de Gerardo Subiraga que hace este milagro que vos y yo y también los entrevistados estemos cada uno en su casa y por teléfono. O sea que nos tienen que disculpar si hay algunos inconvenientes técnicos que no son producto de la radio, sino de la lejanía en que nos encontramos nosotros. Quiero hacer una mención antes de empezar el programa que me parece que puede ser interesante. Los italianos tenemos una virtud que es el trabajo y que tenemos que decir que es tan importante y profunda nuestra cultura y nuestro mandato que el principio fundamental de la Constitución italiana dice Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía reside en el pueblo que la ejercerá en las formas y dentro de los límites previstos por la Constitución. Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1947 y de ahí viene nuestra cultura, la cultura del trabajo donde nosotros podemos seguir siempre buscando objetivos de creatividad, de fortaleza y de trabajo. Esos somos nosotros, empresarios italianos, también los hombres de trabajo y mujeres que han salido de Italia y que han esparcido por el mundo su cultura laboral. No importa sean o no sean empresarios. ¿Qué opina Francisco? Hola. Bueno, me parece que nos dejó un poquito solo Francisco. No, 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 ahí reaparecí Arturo. Estaba escuchando y después, gracias justamente a Gerardo, pudimos mejorar mucho la calidad porque escuchaba con muchísima interferencia y la verdad que agradezco mucho a Gerardo porque me permitió la comunicación. ¿Querés que presentemos el programa de hoy? Con mucho gusto, dale. Vamos a tener como primer invitado Héctor Zapalá, hijo de italianos que nos va a contar como hace tantos años, 40 años, que está desarrollando una fabricación artesanal, pero de un producto digamos muy sofisticado, que son los palos o también llamado tacos para la práctica del polo que es el deporte estrella de la Argentina, que los jugadores argentinos se destacan en todo el mundo y nos va a contar también cómo le afecta a él y a los jugadores el asunto del COVID-19. Y luego tendremos al doctor José María Kenney, que es el agregado científico técnico de la Embajada de Italia en la Argentina y un amigo del programa que seguramente nos va a brindar, como es habitual en él, un panorama, yo diría también optimista de todas las cosas que, si no se pueden hacer ahora, se van a hacer a la salida de la cuarentena. ¿Qué te parece? Mirá, me parece magnífico sobre todo porque tenemos que remarcar que José Kenney, el agregado científico de la Embajada de Italia, es nacido en Argentina, es un hombre formado en Italia y esos cambios o esas simbiosis que hay que un argentino forme parte del staff importante de los técnicos italianos y de la Embajada Italiana de la República Argentina, como así es también otro inverso que hay, que es una italiana, que después de algún momento la vamos a presentar, que también forma parte, formó parte de la Embajada Argentina en Italia. Esa simbiosis de estos cruces. Sabés, Arturo, que es una cosa que también vale la pena profundizar con José María, también mostrar lo que es la calidad científica que también hay en Italia, que muchas veces queda como de un lado por otras virtudes que puede tener el país y hasta su misma producción, el diseño, la creatividad, la gastronomía, el turismo, pero que también hay un importante espesor y producción científica que ahí le vamos a pedir a José María. Arturo, ¿le damos la línea de WhatsApp, o sea, de celular, que tiene la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina para una mejor comunicación? ¿Cómo no? 11-40-47-09-16. Bueno, pero también, digamos el número directo que también está derivado y que es el número histórico de la Cámara, ¿no es cierto? 4-8-1-6-5-9-0-0. Muy bien, 4-8-16-5.900. Tenemos dos formas de decirlo, pero el mismo objetivo. Claro, y si también... Sí, perdón. Arturo, le mandamos un saludo a quienes nos oyen en AM1560 Radio Antena Centro, que nos oyen el viernes de 19 a 20, y AM660 Radio Amplitud, Zona Oeste, domingo de 13 a 14, y le repetimos que la Cámara de Comercio está a disposición para recibir sus inquietudes y, por supuesto, nosotros a emitir las noticias. ¿Te parece bien? Bueno, hagamos una cosa. Ya adelantémonos y demos el saludo para el Día del Padre. Claro, el del domingo, que solamente en Jujuy se postergó. Bueno, pero nosotros, si Dios mediante aún en la lejanía y por medios, bueno, electrónicos, llamémoslo así, nos vamos a ver de alguna manera con nuestra familia, porque obviamente no nos podemos juntar. Una cosa excepcional en la vida del hombre moderno, porque no creo que haya ocurrido una situación como esta que tengamos conocimiento. Así que, bueno, pero lo importante es disfrutarlo y saber que están todos bien y que nosotros seguimos en la pelea para, en fin, para defender nuestra salud y nuestra familia, ¿verdad? Claro, porque es un festejo, digamos, tradicional, que además está asociado, porque nuestro es un programa también de italianos y sus negocios, asociado también con un muy importante movimiento comercial que en esta época está medio como raleado, ¿no? Mirá, vamos a ver una cosa. Mientras esperamos al invitado, ¿puedo empezar a adelantar algunas buenas noticias? ¿Qué te parece? Por supuesto, porque cuando el invitado esté en el aire, suspendemos y seguimos más adelante. ¿Qué cosa extraña pasa en el mundo con estos movimientos que están sucediendo? ¿Sabés quién desplazó o está casi a la par como acciones? Una pizzería. Una pizzería en el mundo que ha crecido sus acciones más del 2.600%. Se trata del caso de Domino's Pizza, el cual superó a Google con todos sus buscadores. Es algo impresionante que en un sistema de venta haya hecho que, bueno, que una pizzería supere la tecnológica, ¿no es cierto? Claro. También que, por ejemplo, en esta cuarentena 4.000 pymes se subieron a Mercado Libre para mantener sus ventas. Y lo han hecho muy bien. O sea, están superando, están creciendo poco a poco a través de la venta por Internet. Por ejemplo, hubo un trabajo que ha sido un récord hace pocos días, que se trata de un dragado en Villa Constitución, que se hizo en siete días cuando realmente se debería haber hecho normalmente en un mes. Lo hizo Jean de Lul, que concluyó la obra del dragado en Villa Constitución. Digamos que el dragado lo hizo una máquina Álvar Núñez Cabeza de Vaca en un plazo de siete días, un tiempo récord, considerando que una dragada convencional le llevaría alrededor de un mes. Este busque de bandera nacional opera con una tripulación 100% argentina, integrada por 25 hombres de trabajo especializado. Vos pensás que Álvar Núñez Cabeza de Vaca vino desde la entrada del Amazonas hasta Asunción a pie. Vos imaginate esa proeza, ¿no? Qué cosa increíble. Bueno, pero hablemos de una cosa interesante también, como la que estás mencionando vos, que es la merluza que se está enviando a Londres. La empresa cooperativa Pesquera 16 de abril, instalada en el Parque Industrial de la ciudad de Reonegrina de San Antonio Oeste, inició el embarque de las primeras 24 toneladas de merluza extraída en el Golfo de San Matías, que se comercializará en el mercado británico. Digamos que es un hito histórico para la comunidad portuaria, debido a que es la primera exportación que se tiene por destino la ciudad de Londres. Me parece que es merluzón más que merluza, pero de cualquier manera es importante. Bueno, y también los compradores de Italia. Un grupo de productores neuquinos concretó el envío a Italia de 20 toneladas de nueces producidas en la provincia patagónica. La exportación se concretó a través de 10 empresas de la localidad de Picún, Leufú, asociadas por segundo año consecutivo para colocar su producción en el mercado externo. ¡Azuló! Tenemos al invitado en línea. Perfecto, entonces adelantémonos con él. Adelante, te lo dejo en tu mano. Buenas tardes, Héctor Zapalá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, gracias, señor. Y esperando, lo habíamos anunciado, y la verdad que no sabía que ya estaba en línea, así que le pido disculpas por la espera. No, por favor, ningún problema. Héctor, ¿por qué no nos cuenta un poco la historia de su emprendimiento y después las características artesanales, como usted me decía hoy, de la fabricación de lo que ustedes hacen? Bueno, yo me encontré trabajando con una persona, yo comencé a hacer las bochas de polo, de madera. ¿De qué son? ¿De qué son las bochas de polo? Las bochas de polo son de madera. Saúl y álamo es un híbrido que no... A ver, la misma madera con la que se hacen las antiguas cucharitas de helado, los antiguos bajalenguas de los dentistas, hoy se cambió por otra cosa, ¿no es cierto? Esa es una madera prácticamente nada descartable. ¿Pero tienen una pintura porosa o algo así o no? Más que nada por el peso y el tamaño, ¿cómo me decías? ¿Tienen una pintura porosa o algo especial? Sí, después va bañada en sintético blanco, en malte sintético blanco. Pero usted fabrica, empezó fabricando eso, me contaba. Yo empecé fabricando esto y hay una persona con la cual yo me había juntado para trabajar en esto que él hacía y reparaba, fabricaba y reparaba tacos de polo. Pero de esto estamos hablando hace 40 años atrás, ¿no? Y después esta persona, muy reacio con su oficio, no lo quería expandir, y falleció, falleció muy joven, y yo mirando lo que él hacía, bueno, comenzó a seguir yo haciendo lo que él hacía y nada, hoy tengo una pequeña pyme de la cual trabajo, mis tres hijos trabajan y yo más un personal de ocho personas en total. Ustedes fueron un gran pintor del Renacimiento, que aprendían con un maestro y después se independizaban de alguna manera, ¿no? Digamos que me vi como obligado a independizarme. Claro, por las circunstancias. Las cuestiones de las circunstancias de la vida me puso en ese lugar y las circunstancias de la vida me hizo empezar con un oficio que nunca en mi vida, si bien lo vi y me gustó, pero nunca pensé que lo iba a llegar a dejar de ser, ¿no? ¿Por qué no le contamos a la audiencia cómo se fabrica con más o menos, ¿no? O de qué material es que es tan especial el taco de polo. Bueno, el alma mater del taco de polo es una caña, una caña de ratán, de la misma con que se hacen los muebles, pero esta es un degenero. Es una caña que viajamos con mi hijo a Indonesia a buscarla, a elegirla, porque si bien todas sirven, pero para fabricar no todas sirven. Entonces viajamos una o dos veces por año, depende de la demanda. Tratamos de hacerlo una vez cada uno porque no es un viaje muy bueno. Y nada, bueno, se trae esa caña que se la elige así, es un paneo, se le busca atención, vista, que no estén lastimadas, que no estén habichadas. Y bueno, se las revisa una por una, se las elige, después las que traen acá. Porque la caña, la caña es como una liana, para que más o menos me entiendan. Llega a medir hasta 100 metros de largo. Lo que pasa es que es un producto que en el bosque o en la selva crece buscando el sol, cuando no tiene más sustento corre por arriba de la copa de los árboles, puede volver a caer y así extenderse constantemente, como siendo una enredadera. Pero vuelvo a repetir, es gruesa y llega a tener prácticamente 100 metros de largo. La que consumimos nosotros es una caña que está en 15, 20 años, porque se la necesita por ahí un poco más fina y de mejor forma. Entonces ahí es donde la seleccionan y la cortan. O sea que usted ha logrado algo que en la Argentina siempre soñamos. Nosotros en general somos productores de materia prima y no nos gusta porque lamentablemente muchas veces el valor agregado lo dan en el exterior. Usted importa la materia prima y usted le da el valor agregado. Sí, porque vuelve por ahí, no sé, en Indonesia, en Tailandia, en Filipinas, del lugar de donde viene la caña esta, se juega al polo y las cañas vienen para aquí, se las fabrican, se le dan forma y se vuelven para el otro lugar. O sea, se vuelven a mandar de vuelta a veces, a Indonesia, a Tailandia, a Malasia. ¿Y eso lleva en la punta como un martillo, como otra madera? En la punta lleva un cigarro, se llama, se le dice cigarro. Eso es de madera nacional, pipa. Y bueno, la caña que yo traigo, que lo traemos con mis hijos, suele tener 2,20 metros, 2,40 metros. De ahí lo que es productible para un taco de polo es 1,40 metros, más o menos para ser estimativo o aproximado. Y el otro sobrante, como los tacos se rompen, se los pueden llegar a reparar. Algunos sirven para reparación, otros también no sirven desde tarde. Y bueno, a esa caña que se la elige, después se la manufactura, ¿no es cierto? Tiene toda una producción, toda artesanía todavía. Lo único que tiene debe tener un paso solo, que es un 5% de su fabricación. Maquinal, maquinado, después lo demás todo es artesanal. Nosotros en la Argentina tenemos el mejor polo del mundo, los rankings más altos, pero además tenemos o hay muchos jugadores de muy buen nivel. ¿Los jugadores compran el taco estándar o cada uno le busca una vuelta o una adaptación? No, no, no. Va mucho por… Primero el profesional usa un taco que generalmente el que se divierte un fin de semana no lo usa. Y después es muy personalizado, hoy está muy personalizado, porque también la empuñadura va acode a lo que le gusta al agarre del polista, el peso del cigarro, que es lo que hace que la caña cimbronee, que es lo que hace que la caña despida, que es lo que hace que la pelota vaya lejos, puede variar sus pesos. Entonces hay personas que usan tacos más blandos, tacos más rígidos, más pesados, más livianos. Es muy personalizado. Hoy por hoy está muy, muy personalizado. Claro, y usted me decía que además exporta. Sí. Y nos puede contar así a qué países, y después que me cuente a qué países, le voy a preguntar qué pasa ahora con el COVID. Como país, o sea, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, hasta Zimbabue han ido tacos. No sé, hay Tanzania, Irlanda, no sé, hay lugares inhóspitos que tal vez se ha enviado, tal vez no, se ha enviado alguna caja con mercadería. Y además usted decía que con esto del COVID tiene algunos, usted también, digamos, algunas bajas y flojeras de demanda. Y, o sea, nosotros en el polo tenemos una... es un trabajo muy, muy de temporada. Claro. En la Argentina es donde más se juega. En otras partes del mundo se juega muy exclusivamente en primavera, principio de verano. Aquí se juega prácticamente todo el año. Los únicos meses que se paran son 15 días de junio hasta los primeros 15 de agosto. Esos 60 días, o sea, 15 días de junio, 30 de julio y 15 de agosto es donde el trabajo merma muchísimo y se prepara mercadería para la temporada. Porque al ser un trabajo de temporada, todo lo que haces en temporada no alcanza. Francisco, intervengo para hacer una pregunta a Héctor. ¿Me escucha Héctor? Sí. Ah, le habla Arturo Curatola. Héctor, dígame, ¿en qué intervienen los monos en todo esto? Bueno, bueno, es una... generalmente ellos comen la fruta de esa planta y son los que se encargan de sembrarla, ¿no? Un poco, o de esparcirla, perdón, por la selva y demás lugares. Después, a su vez, esa misma planta cuando es como los cañaverales aquí, ¿no es cierto? Salen ojos y se va expandiendo por raíz. Pero ellos son unos grandes transportadores del producto de la caña esa. Bien, dígame, Héctor, ¿de qué zona de Italia son ustedes? Mi mamá... yo soy nativo en Argentina. Pero mi madre era bruceza y mi papá era siciliano. Siciliano, por eso, la pedido Siciliano, Zapalá, es del sur de Italia, sí, efectivamente. Bueno, están humanos... Inclusive me ha contado Héctor que en Italia hay una famosa marca de mozzarella de búfala, Zapalá. Así me han dicho mi cuñado y mi hermana que en una oportunidad viajaron hacia allá. Yo no he tenido la oportunidad de viajar a Italia. Estaba en mis planes, me lo cambió el COVID-19. Y dicen que sí, que en una oportunidad hay que seguir. Y que el apellido, inclusive el apellido Zapalá, así como se escribe con Z, W, P, A, Centro y la Última A, es un apellido de mucha gente allí en la parte esa de donde vivió mi padre en Sicilia. Y de ahí que estaba la mozzarella esa de búfala. Disculpe, le iba a hacer una pregunta por ahí mal formulada, pero bueno, usted me sabrá entender. Yo entiendo que el taco de polo tiene una duración, imagino que según el juego, según quien lo juegue, según los partidos. Pero, ¿cómo se mide? ¿En horas de partido? ¿En días? No, o sea, al ser un producto natural, si me preguntás, a ver Héctor, ¿cuánto me va a durar este taco? No lo sé. Porque puede, no sé si es porque le faltó agua, le sobró agua, le faltó sol, le sobró sol. Hay cañas que siendo muy similes, nunca encontramos, o sea, yo siempre digo que puedo fabricar millones de tacos, nunca voy a fabricar dos millones, un taco igual al otro. O sea, lo puedo fabricar parecidos, pero no iguales. Al ser un producto natural, no puedo decirte cuánto va a perder de densibilidad, cuánto va a durar, cuánto va a despedir ese taco. Esas son cosas que afuera, abajo del caballo, como decimos nosotros, se mueven todos como un... Porque el polista le busca una torsión al taco y quiere que todos sean más o menos en el mismo peso y en el mismo movimiento. Pero cuando le van a meter horas de trabajo, horas de juego, de trabadas y demás cosas, hay tacos que ceden más y hay otros que mantienen su performance. Pero eso no lo puedo saber, vuelvo a repetir, es un producto natural y no hay máquina que pueda llegar a medir eso. Y otra pregunta, a través del tiempo, no sé, pienso en Andrada, en los años 30, ¿ha evolucionado o siempre ha sido igual el taco? No, no, ha evolucionado muchísimo, muchísimo desde que estoy como fabricante y yo siempre le digo lo mismo a mi hijo, va a seguir evolucionando muchísimo más. ¿Pero por qué? ¿Hay incorporaciones técnico y tecnológicas? No, no, Francisco, era un deporte que hace 10 años atrás no era profesional, era Mateo. Hoy es profesional. Entonces hay cosas que se tienen en cuenta, ¿no es cierto? Que hacen la necesidad de que sea así, ¿no es cierto? O sea, antes, no sé, si lo tuyo es a Mateo y jugás el domingo en tu chacra, que el taco sea pesado, blando, duro... No te cambia mucho. No te cambia la vida. En cambio, si tu vida va en eso, porque es tu oficio, y viajás por el mundo demostrando lo que sabés jugar, entonces le entras a buscar detalles, ¿no es cierto? Que le den más a tu gusto. ¿Y eso se trabaja en conjunto con el jugador, con la asociación, o tiene competencia? ¿Cómo es ahí la oferta de los tacos de polo? La oferta de los tacos de polo, o sea, ¿hay alguna casa más? Hay una... o sea, no hay muchas casas. Las dos o tres más que hay están en la Argentina. No hay en el mundo. Y si hay uno en el mundo, hay uno en Estados Unidos y es argentino. ¿Y es argentino? Sí, y es argentino, que ha trabajado en otra casa. Y después depende mucho también de cómo interpretás. O sea, yo digo mucho cómo interpretás a tu cliente, ¿no es cierto? O sea, tengo yo que tratar de complacerte. Claro, o sea, usted está en permanente contacto con todos los mejores jugadores porque ellos a su vez quieren lo último y lo más novedoso. Sí, por suerte sí, es algo que no delegan. Como es lo que... es la herramienta de trabajo de ellos, entonces no lo delegan, no lo mandan a buscar ni nada a poder decirlo. Lo quieren ver ellos, lo quieren elegir ellos, lo quieren tener ellos, lo quieren sentir ellos. Sí, tengo la suerte de tener... O sea, no es un trato cliente golondrino. Es un trato muy... Muy personal y directo. Sí, che, pelado está, bueno, ponete la pava que voy. Sí, pelado le dicen. Sí, porque tengo una cabellera abundante. Bueno, se parece a Arturo. Mire, yo le agradezco muchísimo, Héctor, su entrevista realmente muy amplia. Nosotros tenemos que ir al corte de las noticias. No sé si Arturo también te quiere saludar. Sí, lo saludo y de paso le digo que un síndaco de Bañara Cálabra, en la provincia de Reyo, también le ha pedido Zapalá. Mira, muchísimas gracias. Así que tenés muchos parientes por ahí en la zona. Sí, voy a tener que ir a visitar. Bueno, gracias Héctor. Muy ilustrativo y gracias por esta intervención. No, gracias a ustedes y espero que hayas servido. Muchas gracias, vamos al corte. Por supuesto, buen ejemplo. Buen ejemplo. Gracias. Gracias. Bueno, Gerardo, anda por ahí Gerardo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Mientras esperamos a José Kemi, ¿qué te parece si seguimos con algunas noticias? Perfecto, Arturo. Adelante. La Universidad de Buenos Aires fue elegida la mejor universidad de América Latina. ¿Qué tal? Si bien fue en el puesto 66 mundial, pero en América Latina ocupó el primer puesto. Digamos que en esta clasificación global de este año se ubicaron al podio tres universidades estadounidenses. Pero en América Latina, la primera fue la argentina. Bueno, decime, ¿qué pensás vos de la transformación de las empresas? Te voy a dar una extraña. Mirá, la cervecería de Maltería Quilmes usó los ingredientes que usaba para hacer cerveza para hacer pan y alcohol. Es una palabra, transformó su industria, digamos, por el momento y puso un plan, un plan de donar agua, alcohol sanitizante en coordinación con organizaciones sociales y centros de salud. Y que hizo pan y lo fue donando y trabajando. O sea que cuando hay voluntad de cambio siempre todo se puede. El nuevo consumo como eje en casa, digamos, online ajustado, digamos, en lo que es actualmente vivir casi encerrado. Digamos que el comercio electrónico minorista creció un 54% en cantidad de pedidos y un 111% en facturación desde abril. Hubo un fuerte avance de los pagos electrónicos. Ahora, los días del padre, que ya se acerca, como ya lo mencionamos, hay un gran crecimiento de las ventas online y delivery. Realmente la cantidad de locales cerrados hace que los comerciantes busquen otra manera de apuntar a las ventas, ¿no es cierto? Y una de las cosas interesantes fue, ¿qué pasó con Argentina en el boom de negocios? Bueno, uno de ellos fue los videojuegos y los sports. Según un informe de Cantar y Telecom, el crecimiento del consumo entre las francas de tareas, así como en la comercialización de los diferentes títulos y competencias, ha crecido tremendamente. En Argentina, la mitad de los jóvenes menores de 24 años son usuarios regulares de juegos online. El Kun Agüero, viste, el futbolista, se convirtió en una estrella de los sports. Sus redes superan los 750.000 seguidores. ¿Qué consejos le puedes dar a una empresa para que vaya preparándose para el post-pandemia? Bueno, dicen que para subvivir a una crisis como esta, o incluso tratar de crecer en ellas, es muy importante tener a la empresa funcionando con alto grado de eficiencia. Esto no solo significa mejores procesos, sino también enfocarse en los negocios o productos en los que la empresa genera mayor labor. Digamos que para ello es necesario planear, proyectarse, mirando el país al mundo que viene y determinar una estrategia tal que permita que el empresario pueda avizorar un mundo distinto y una empresa distinta. Arturo, ¿te puedo interrumpir un minuto? Con gusto. Justamente con lo que estás diciendo ahora de la transformación digital para una mejor gestión empresarial, es exactamente lo que mañana viernes 19 de junio a las 10 y media, la Cámara de Comercio Italiana está promoviendo, que es un webinar que se llama, de vuelta, transformación digital para una mejor gestión empresarial, teoría y práctica de una metodología innovativa que mejora nuestra productividad, actividad dirigida a managers, propietarios de empresas, gerentes, gerentes de relaciones humanas, de investigación, team leaders, y realmente es una, una de las cosas, tantas cosas, que lo vamos a ir a tratar, o tratar de ir diciendo durante el programa, que organiza la Cámara de Comercio Italiana, en este caso, junto con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, desarrollada por Fausto Marzi, principal consultor en Ericsson Telecomunicaciones, localizar, que hemos tenido también nosotros aquí en esta entrevista, archivar, o sea, un conjunto de empresas que desarrollan la tecnología digital, se juntan con cámaras de comercio italianas y producen un acontecimiento que permite a una cantidad de personas que se quieran inscribir, estar expuestos a estos nuevos conocimientos. ¿Qué te parece eso, Arturo? Muy bien, ¿por qué no le recordamos los teléfonos donde pueden, inclusive, si hay alguna duda, comunicarse? Bueno, 4816-5900 y celular 1140470916 y damos la bienvenida, ya lo iba a decir en italiano, damos la bienvenida a José María Kenney. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Venés? Arturo Curato, de Saluta. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Francisco? Sí, todo bien. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. José María, un poco te convocamos y vos siempre muy generosamente nos llamás y estamos en contacto, un poco para actualizarnos sobre el panorama de estos proyectos que vos has hecho en temas espaciales, en temas de colaboración de la Universidad de Buenos Aires, que antes citaba Arturo, que sigue teniendo reconocimiento como una universidad de excelencia y universidades italianas. Por supuesto. Bueno, digamos, mi función como agredado científico en la Embajada de Italia es obviamente seguir todas las relaciones que podemos establecer entre instituciones italianas e instituciones argentinas y obviamente tenemos algunas prioridades, en el sentido que hay algunos proyectos que ya se han establecido desde hace varios años y que merecen un seguimiento más específico. Como decís bien, el proyecto más importante que tenemos es el proyecto espacial, donde no se trata de, o solo no se trata de construir satélites, sino fundamentalmente de utilizar los satélites para, digamos, el bien de la población. Y acá hablamos de satélites de observación de la Tierra. Digamos, cuando uno habla de satélites a veces uno piensa en lo que son las comunicaciones, que obviamente son muy importantes, pero lo que nos hemos especializado en la colaboración entre Italia y Argentina es en el tema de observar la Tierra desde los satélites. Y ahí, digamos, tendría que dar un seminario muy largo para explicar por qué sirve observar la Tierra, sobre todo para fines pacíficos, ¿no? Porque uno podría entender que es para fines militares, pero nuestro proyecto es específicamente para lo que llamamos la gestión de desastres en el campo civil. Por eso me gustaría, si le decimos a los oyentes, técnicamente y en la práctica, para qué sirve, porque mencionaste en algún momento también que era no solamente para los hechos de desastres, sino también algunas cosas para la agricultura y demás. ¿Podés darme información más precisa? Sí, cuando hablamos de desastres, son todos los tipos de desastres. Por ejemplo, una sequía es un desastre importante que hay que combatir. La tecnología actual satelital es tan avanzada que podemos ver, digamos, píxeles, que sería la dimensión del punto que podemos ver, del orden de centímetros, si no inclusive de milímetros. Con lo cual podemos ver, por ejemplo, el estado de salud de las hojas de una planta o de un árbol. Digamos, viendo los colores, en realidad lo que vemos es la cantidad de agua que hay en la superficie. Entonces podemos ver el estado de las cosechas. Y eso, poder saber cómo está una cosecha, tiene un valor en dinero enorme. Porque recuérdense que el espacio es de todos, con lo cual el sistema que se llama SIAGE, que es el sistema ítalo-argentino satelital, que son seis satélites, cuatro italianos y dos argentinos, ve todo el mundo y recorre todo el mundo. Con lo cual podemos saber cómo va a ser la cosecha en Rusia o en Estados Unidos, o obviamente en la Argentina. Eso tiene un valor enorme. Eso ya, ya solo con eso, se recupera el dinero de la inversión. Pero podemos ver otras cosas. Podemos ver el estado, por ejemplo, de los bañados de Liberá, o la distribución de cenizas volcánicas en nuestros volcanes, o en los volcanes de Islandia. O sea, retroceso de glaciares, estado de inundaciones, terremotos. Hay realmente una... Aplicaciones son innumerables y estamos trabajando conjuntamente con la CONAE y con la Agencia Espacial Italiana para formar gente específicamente en esos sectores. O sea que, por ejemplo, en el caso de una gran nevada o de una pequeña nevada, puede usted evaluar cuál va a ser el recurso hídrico. Exactamente. Y también, en el caso, por ejemplo, de una represa, de un dique, podemos simular cuál va a ser, por ejemplo, el área inundada y qué es lo que va a pasar cuando hago una gran obra de infraestructura civil. Digamos, son realmente innumerables. Doctor, una consulta. ¿Cómo se articula, digamos, toda esa generación de información con la disponibilidad para los privados? Bueno, antes quería comentar justamente que el segundo satélite argentino, el Sao Comunov, que estaba a punto de ser lanzado con fecha de lanzamiento 31 de marzo, por la pandemia, se suspendió, está todavía en Cabo Gañaveral, esperando, digamos, su nuevo turno para el lanzamiento. Entonces, ¿cómo acceden los privados? Los privados acceden a través, digamos, de las empresas, sea italianas que argentinas, que están encargadas de vender esos datos. Estamos trabajando conjuntamente entre justamente la Agencia Espacial Italiana y la CONAE para generar ese tipo de empresas. Ya tenemos algunos proyectos conjuntos. Hemos, digamos, obviamente en este momento se hace un poco difícil. Las comunicaciones no son difíciles. Lo que es difícil es encontrar el justo medio, digamos, para generar esas empresas. Por lo cual hemos decidido... Formalizar lo difícil, formalizar los negocios. Exactamente. Entonces, lo que se ha hecho ya es empezar con proyectos SPOT en distintas partes del mundo para comercializar conjuntamente esos datos. Y ya hay acuerdos y ya se ha empezado en ese trabajo conjunto. O sea, que eso le va a dar, digamos, mayor impulso, porque más se difunde, a su vez más en un país con la superficie que tenemos en la Argentina, ¿no? Por supuesto. Y además, digamos que en las capacidades que tiene este sistema de hidroargentino, no hay competición a nivel mundial todavía. Qué interesante, ¿eh? Es realmente un potencial enorme. Lo que necesitamos es más gente capacitada que sepa interpretar esos datos y sepa aplicarlos, porque obviamente el satélite no me va a mandar la información ya elaborada. Necesito técnicos que sean capaces de utilizar esa información y aplicarla a los casos. ¿Dónde se forman estos técnicos? Bueno, nosotros tenemos un programa de formación, digamos, ya sea en la Argentina que en Italia. En la Argentina está a cargo del Instituto Bullich, que es un instituto de formación formado conjuntamente por la Comisión de Actividades Espaciales y la Universidad Nacional de Córdoba. Obviamente funciona en Córdoba. Es un máster y como parte de ese proyecto de máster, diez de los estudiantes obtienen una beca de seis meses para formarse en Italia, siempre con la coordinación de la Agencia Espacial Italiana y distintas universidades que están especializadas en el tema justamente de análisis de señales satelitales, de observación de la Tierra. En este momento hay, si no me equivoco, seis becarios argentinos en Italia, de algún modo bloqueados por la pandemia, pero que están realizando estos estudios de perfeccionamiento. Tengo que decir que en los últimos diez años o poco más de diez años hemos formado casi cien, digamos, profesionales argentinos con becas en Italia de nuestro Ministerio de Reacciones Exteriores. ¿Cuál es la base, digamos, de la diplomatura que tiene que tener para acceder a esa beca? Bueno, es interesante porque hay distintas figuras profesionales. Por ejemplo, si vamos a formar gente que puede entender cómo se desarrollan las cosechas, me va a interesar un ingeniero agrónomo. Si quiero ver cómo se desarrolla el problema de, por ejemplo, enfermedades de bosque, va a ser un ingeniero forestal. Pero si voy a ver la parte, por ejemplo, de efectos sísmicos o, por ejemplo, prospección de petróleo, que también se utiliza para eso, va a ser un geólogo. Claro, o ingenieros ambientales también podrían ser. Ingenieros ambientales, matemáticos, porque estamos hablando de lo que se llama Big Data, ingenieros electrónicos que se especializan en manejo de datos. O sea, son toda una serie, digamos, de figuras profesionales que entran, biólogos, hemos formado biólogos, meteorólogos. Inclusive hay, por ejemplo, una investigación realizada por una becaria argentina del CONICET, con ayuda también de Italia, que ha estudiado, por ejemplo, la distribución de los mosquitos que son responsables del dengue. No es que vamos a ver los mosquitos desde el espacio, como alguno preguntó, sino que lo que vemos es cómo las condiciones climáticas y ambientales del suelo, cuáles son las más beneficiosas para la propagación. Para favorecerlos, claro. Exactamente, y saber dónde puede estar y poder hacer, prever cuáles son las zonas de más interés para este tipo de, digamos, de distribución del insecto. Y en otras actividades, José María, ¿qué proyectos hay en danza? Tenemos mucho en danza, el problema es que, obviamente, en estos últimos tres meses, cuatro meses, hemos tenido que suspender los intercambios de expertos y de estudiantes. Pensemos que hemos censado, por ejemplo, más de 200 acuerdos interuniversitarios que prevenen el intercambio estudiante, o sea, acuerdos activos, donde hay mucho flujo de estudiantes, flujo de docentes, que no necesariamente pasan por la embajada, pero que los hemos detectado y que tratamos de seguirlos. Obviamente, todo eso está parado. Han quedado, sí, algunos estudiantes que han decidido quedarse en la Argentina, estudiantes italianos que se han quedado en la Argentina, para continuar con los proyectos. Estamos formando ingenieros eléctricos, conjuntamente con la empresa Enel Italiana, que además es responsable de Desur, y ahí teníamos, por lo menos hasta hace poco, dos estudiantes italianos que estaban haciendo su pasantía acá en la Argentina. Y lo mismo tenemos también estudiantes argentinos en Italia, pero se ha reducido necesariamente mucho, pero, digamos, los temas de interés son muchos. Hay una tradición, por ejemplo, en el sector de la física atómica. Ustedes saben que Italia ya desde hace varios, al menos 25, 30 años, 30 años probablemente, renunció a la energía nuclear como fuente de energía. Sin embargo, la física nuclear, la física atómica italiana, ha sido y es todavía, digamos, uno de los puntos fuertes del desarrollo científico italiano, con premios nobles como el profesor Rubia, por ejemplo. Justamente, José Daría, yo voy a abusar de tu generosidad, y nosotros tenemos un público, se han ahora agregado dos emisoras que lo, digamos, repiten nuestro programa, a oyentes del centro y del oeste de la provincia de Buenos Aires, y nos gustaría, tal vez vos puedas, darnos así un panorama rápido, de la importancia científica italiana, que por ahí queda a veces un poco opacada, porque de Italia se muestran otras virtudes. Aparte, todo de la física que vos nos contabas, ¿en qué otros sectores Italia tiene excelencia científica? Me gusta terminar con la parte de física, primero porque tenemos tres experimentos muy importantes, que es el experimento Pierogé, en Malargue, sobre rayos cósmicos, tenemos un observatorio en San Antonio de los Cobres, en fase de construcción, estos dos son proyectos internacionales, no solo Italia-Argentina, y además el proyecto para hacer un laboratorio debajo de la cordillera, en San Juan, en el túnel de Aguas Negras. ¿Por qué no me explicas un poquito más eso, que es muy interesante? A ver. Lo de Aguas Negras, como ustedes saben, está previsto el corredor Chile-Argentina, en la provincia de San Juan, en la zona de Aguas Negras, eso está ya financiado por el BID, y en la financiación del BID, hemos conseguido, ambos países, junto con Chile, incorporar una financiación para construir un laboratorio subterráneo. El laboratorio subterráneo velozmente es importante porque la cordillera nos hace de escudo y podemos trabajar con partículas subatómicas sin interferencias, digamos, del espacio exterior. Eso obviamente supera las posibilidades de Argentina y de Chile, va a ser también un proyecto internacional, pero lo importante es que ya Argentina, Chile e Italia están de acuerdo en construirlo, e Italia participa sobre todo con mucho know-how por el laboratorio del Gran Sasso, debajo de los Apeninos, construido hace 40 años en Italia, y digamos, ahí hay mucho que podemos transferir, digamos, para evitar errores que se han hecho en el pasado, digamos, hay mucho know-how italiano para transferir. ¿A qué altura sobre el nivel del mar? Perdón, ¿a qué altura sobre el nivel del mar estaría este túnel? No, está más o menos a nivel del mar, quizás un poquito más alto. Lo importante es que haya mucha roca que haga de escudo. O sea, no es importante la altura a nivel del mar, sino la cantidad de roca, el espesor de la roca que va a ser de escudo al laboratorio. Pero quería comentar que estamos preparando un seminario virtual sobre la visita que hizo Enrico Fermi en el 1934 a la Argentina. ¿Estuvo aquí en qué ocasión? ¿Para hacer qué? Enrico Fermi vino a dar seminarios en el 1934, que es un año muy especial para la física nuclear, porque ese fue el año en el cual Enrico Fermi inició sus trabajos experimentales de bombardeo con neutrones. Rápidamente, se conocía el bombardeo con electrones, que eran fáciles de obtener, pero los electrones, si estamos bombardeando un átomo muy grande, la nube de electrones le hace de escudo, porque es carga negativa de electrones externos con electrones que llegan. Cuando bombardea con neutrones, no está más el efecto de escudo, porque los electrones atraen al neutrón que está atacando, con lo cual descubre una física totalmente nueva, con nuevas partículas, y ahí nace, por ejemplo, el descubrimiento del neutrino, pero también nace el descubrimiento del elemento 93. He hecho una investigación en los periódicos de la época y he encontrado cantidad de artículos. Fermi fue recibido en Buenos Aires a nivel de un gran cantante lírico. Claro, como una celebridad. Como una celebridad. Y dio seis seminarios en la Facultad de Ciencias Exactas en Perú, y la Facultad los editó en castellano. Nosotros ahora estamos preparando una publicación, ya sea con esa traducción al inglés y al italiano, pero también con el seminario que da en Córdoba y que da en La Plata. Da 13, estuvo 20 días acá en la Argentina, visitando a Argentina. Y es además el último viaje que hace antes de recibir el premio Nobel e irse a Estados Unidos. Porque prácticamente, a partir de, si no me equivoco, el 36 o el 37, se transfiere a Estados Unidos un poco también por los problemas de las leyes raciales en Italia. Con lo cual tenemos, digamos, estamos preparando un seminario con físicos argentinos y físicos italianos para recordar esa visita que pocos conocen. Yo cuando llegué acá, había escuchado que alguien me lo dijo, no lo creía, empecé a buscar información y hasta que me fui a los periódicos, me fui a la Facultad de Ciencias Exactas, donde yo me recibí acá en Buenos Aires, y el decano fue muy gentil y me encontró perdido en la publicación de las lecciones de Fermi. Qué rescate importante, ¿no? Creo que es muy importante y, bueno, ahí nace, digamos, la física nuclear. Además, hay un caso anecdótico muy interesante que es de un estudiante de Fermi que está considerado un genio superior, inclusive a él, que fue Héctor E. Mayorana. Héctor E. Mayorana, claro. Que desaparece en el 36 o 37. En el mar, creo, ¿no? Bueno, no se sabe dónde desaparece y hay algunas leyendas que lo ubican en Buenos Aires. Así que estamos también trabajando con algunos investigadores italianos y argentinos para ver si encontramos trazas de la presencia de Héctor Mayorana. Pensemos, para los que saben de física, que en su momento el principio de Heisenberg se llamaba principio de Heisenberg-Mayorana. Porque lo habían desarrollado juntos. O sea, es realmente una personalidad de la física y son, creo, que los fundadores de la física nuclear italiana que tantas, digamos, satisfacciones ha dado al mundo científico. Yo te comprometo, José María, no sé qué piensa Arturo, espero que coincida, pero a que en algún otro programa también nos cuentes otros episodios de la ciencia italiana que tal vez puedan tener o no que ver con la Argentina, pero tal vez no sean tan conocidas en la medicina, en la química, que vos manejás tan bien. Porque yo no te presenté a la audiencia porque ya has venido muchas veces, pero vos has estado en los dos mundos. Sí, bueno, yo me recibí acá en las facultades exactas, soy químico, hice mi doctorado en Bahía Blanca en la Universidad Nacional del Sur, doctorado en Ingeniería Química, y después hice toda mi carrera académica desde el 84 hasta el 2015 en Italia donde todavía tengo mi laboratorio en el sector de la nanotecnología de polímeros. Claro, así que yo realmente, no sé si Arturo tenés alguna pregunta, pero abusamos del tiempo de José María ya bastante. No, pregunta es, directamente uno se sorprende con estas noticias, nosotros estamos en conocimiento, las audiencias generalmente no, cosa que hacemos muy bien en divulgar este trabajo conjunto, conjunto, importante entre Italia y Argentina. José es un hombre que lo hace con una simplicidad total y una humildad que da lugar a que nosotros no solamente tengamos que felicitarlo, sino que escucharlo con detenimiento, porque todo lo que informó hoy es para el pueblo argentino en su gran mayoría. Yo, José, personalmente te agradezco como siempre tu disponibilidad y tus ganas de estar siempre aportando para esto de la Argentina e Italia. Gracias, José. No, no, gracias Arturo, gracias a ustedes, realmente para mí es siempre un placer. Aparte, ustedes colaboran con mi trabajo que es el de difundir las capacidades italianas y las capacidades argentinas y cómo pueden colaborar entre ellos. Muchas gracias, José María. Y siempre a disposición de este medio. Por supuesto. Hasta pronto y que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao, un abrazo. Arturo, vos, yo te habíamos suspendido con alguna noticia que estabas dando. No, claro, di bastante, pero es un privilegio escucharlo a José realmente, ¿no? Con una simplicidad lo dice. Bueno, vamos a pasar a algún aviso también. En la Cámara Italiana hay empresarios que pretende encontrar a proveedores de cocinas aleñas para participar de un concurso internacional. Son cantidades importantes. Así que si alguno tiene noticias de fabricante de cocinas aleñas, puede comunicarse con la Cámara al 4816-5900. Como viene el Día del Padre, quiero saludar a algunos amigos que han llamado por teléfono para decir que son escuchas. Uno de ellos, Hugo Lauría, de Marcos Paz, Roque Baudonet, de Villa María, Pino París, de Roma, que nos escuchan permanentemente y nos mandan saludos. En fin, que les agrada el programa, cosas que a nosotros nos llenan de satisfacción. Sí, hay otras cosas más. Por ejemplo, nos quedan unos minutos, ¿verdad? Hace un par de minutos. Nos quedan dos minutos. Perfecto. Bueno, China, que tiene su socio comercial Ávido, que es un mercado, como todos sabemos, de 1.400 millones de habitantes, tiene 420 millones de personas, digamos, en clase media, que demandan los productos de Argentina y que estamos tratando de equilibrar la balanza de pagos. Fíjate que los números han crecido las exportaciones en este primer trimestre del año, 1.210 millones de dólares. Creció el 4,4% las exportaciones a Argentina. Digamos que esta clase media es importante y está ávida de todos los días de productos. Todavía el saldo exportador entre Italia y China, perdón, hay un negativo de 1.003 millones que esperamos que se pueda ir cambiando de poco a poco. En compras directas, netas, digamos que China compra 110.000 millones por año de productos agrícolas, llegando en algunos momentos a 200.000 millones, cosa que es interesante. Pero ya que hablamos de China, tenemos que decir que se están dando cosas interesantes. Por ejemplo, la atracción de China empuja a exportaciones de economías regionales. Esas economías que están bastante optimistas pese a todo lo que está pasando. Por ejemplo, las uvas de, digamos, de vinos exportables subió el 50% el exterior. Y Río Negro se prepara para dar un salto de volúmenes en exportaciones de frutas. Interesante el tema. La demanda china suma a futuro otro dato alentador que llega desde Europa. Como hay dificultades en las movilidades de los trabajadores en Europa, ellos no pueden, digamos, recoger las cosechas como se hacemos nosotros. Y entonces la demanda viene para este lado. El envío, por ejemplo, de limones a compón. Tenemos que cortar. Ya nos corta. Ya nos corta. Qué amarrete que es el tiempo. Y vamos a agradecer a la audiencia. Nos comprometemos a hablar de las informaciones de Italia, del plano colado y todo lo que teníamos en el próximo programa. Y agradecemos también a Gerardo por la paciencia que nos ha tenido hoy con las conexiones. Perfecto. Y saludamos a todos los oyentes en el Día del Padre. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta el próximo programa. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224.